Dicen que soy dichoso, que alegre vivo y me oye cantar Busco un amor sincero, por eso canto para olvidar Por un color negro, ojos que matan con su vida Si no me pides muero, por eso canto para olvidar ¡Vámonos! ¡Misteria! ¡Juglia, Guglia, 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 Guglia! ¡Juglia, Guglia, Guglia, Guglia! ¡Ay, Juliá! ¡Ay, Juliá! ¡Ay, Juliá! ¡Ay, Juliá! ¡Juglia, Juliá, Juliá! ¡Juglia, Juliá, Juliá! ¡Ay, Juliá! ¡Juglia, Juliá! ¡Ay, Juliá! ¡Ay, Juliá! ¡Ay, Juliá! ¡Julita! 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 ¡Ay, qué bueno va! ¡Julita! ¡Ay, qué bueno! ¡Julita! ¡Julita! No voy a bailar no niña, yo voy a gozar! ¡Ay, Julita! ¡Jud entwickelt el verdadero además está. Una persona que una vez fue extranjero, pero que ahora es colombiano y especialmente galeño, el rey Alfredito de la Fe. Dímelo. Bueno, yo quiero dedicarle mi música a la ciudad que me abrió las puertas cuando llegué a Colombia. ¡A Cali! Ya estoy próximo a marcharme de nuevo a Nueva York, pero me llevo a Cali y a Colombia en el corazón. ¡Histeria! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Alfredito! ¡Vallego! ¡Histeria! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!